Este fin de semana se cumplió el primer año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas del régimen de Daniel Ortega con la República Popular China, una alianza con la potencia económica asiática que el régimen ha celebrado con la promesa de una cooperación económica extraordinaria en inversiones, obras de infraestructura, financiamiento y expansión de la actividad comercial. Sin embargo, un año después, la cooperación de China continental sigue siendo mucho menor que la que brindaba Taiwán y las exportaciones a China apenas representan 11 millones de dólares, o sea, menos del 1% de lo que Nicaragua exporta a Estados Unidos. Para analizar las promesas de Ortega basadas en su relación con China, conversamos con dos expertos en las relaciones entre China continental y América Latina, el politólogo costarricense Constantino Urcullo, investigador de la UCR y la académica mexicana Marisela Connelly del Colegio de México. Y esto fue lo que nos dijeron. Constantino, el régimen de Daniel Ortega cumplió este fin de semana un año de relaciones diplomáticas con China, pero está muy lejos de haber sustituido la cooperación que le brindaba Taiwán. Lo que ha ocurrido en este año con China ha sido algo parecido a una ayuda miscelánea, vacunas, algunos insumos médicos, avituallamiento policial que sumarán menos de 5 millones de dólares, pero sin ningún impacto económico. ¿Cuál es tu evaluación de estas nuevas relaciones diplomáticas y económicas entre Nicaragua y China? Bueno, yo lo primero que pienso es que los chinos han venido inicialmente a Centroamérica con motivados por lo que se ha llamado la batalla diplomática en torno a Taiwán. La gente que tiene un enfoque conspiranoico de lo que es la presencia china, lo que creen es que muchos de ellos es que los chinos son una potencia extracontinental que tiene objetivos en Centroamérica iguales a los que tienen los rusos. Y yo creo que hay que hacer una distinción significativa entre lo que es la política china hacia América Latina en el sur, básicamente orientada al tema de las materias primas, a tener una presencia global en países importantes. Y en el caso de Centroamérica es esa batalla para arrebatarle a Taiwán los últimos residuos diplomáticos y también por crear algún tipo de presencia global como gran potencia que realmente lo son. Y hay que recordar que en Centroamérica todavía mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, Honduras y Guatemala. Entonces yo creo que hay que situar esa relación de China con Centroamérica en ese contexto que no es un contexto de cómo actúan los rusos usualmente, que ha sido, yo siempre digo esta frase, después de la crisis de los cohetes, a manera de broma, Khrushchev dijo, donde un periodista le preguntó, ¿por qué ustedes pusieron esos cohetes ahí en Cuba? Y el asunto era más complicado porque tenía que ver con toda la cuestión estratégica en el marco de la guerra eventual nuclear entre ambos países. Pero Khrushchev dijo una cosa, al tío Sam hay que ponerle de vez en cuando un erizo en los pantalones. Y esos son los rusos, mayor agresividad, mayor presencia militar. Los chinos no andan en eso en este momento. Eso hay que tenerlo muy claro. No sabemos qué va a pasar en la confrontación entre las grandes potencias hacia futuro. Pero ellos quieren tener una presencia en Centroamérica, quieren ganar esa batalla diplomática por el reconocimiento de China y marginar a Taiwán. Yo creo que Daniel Ortega lo que estaba pensando, difícil interpretar ese personaje, pero lo que estaba pensando es que lo que pensó Hugo Chávez en algún momento, y con esto termino, Carlos, que esto iba a ser una solidaridad socialista entre partidos similares y que esto iba a servir para realmente crearle un problema muy serio a los Estados Unidos. Ni lo uno, ni lo otro. Pero también Ortega le hizo una gran promesa al pueblo nicaragüense al restablecer las relaciones con China. Marisela Ortega dice, bueno, ahora tenemos un aliado que es la gran potencia económica mundial, estando Nicaragua en un conflicto con Estados Unidos que representa el principal mercado de Nicaragua. Y las exportaciones hoy de Nicaragua a China, aunque se incrementaron un poco este año, representan solamente 11 millones de dólares. Eso es menos del 1% de lo que Nicaragua exporta a Estados Unidos. ¿Puede China, el mercado chino, sustituir esta relación económica que Nicaragua tiene con Estados Unidos? Bueno, es complicado, porque al final nosotros estamos viendo cómo, bueno, la relación de Nicaragua con Estados Unidos es de mucho, mucho tiempo. Y en el caso de China, pues Nicaragua históricamente estuvo separada de la República Popular China. En general siempre tuvo relaciones con el gobierno nacionalista de Taiwán. Después vimos cómo en un momento dado, cuando los andinistas llegan al poder, cambia la relación y la establecen con China. Pero al inicio de los noventas llega el otro gobierno y de otra vez la establece con Taiwán. Y después Daniel Ortega, cuando llega, sigue con la relación con Taiwán. Yo creo que esto tiene que ver también con toda esa ayuda económica que le estaba dando Taiwán al país. Pero lo que nosotros tenemos que ver precisamente al analizar esta relación que ahora tiene Nicaragua con la República Popular China es, primero, cuáles son los intereses de China en establecer una relación con un país como Nicaragua. Y el otro, el analizar cómo se ha desarrollado el problema con Taiwán, ¿no? El problema del estrecho de Taiwán y sobre todo, cómo ha cambiado la posición de Estados Unidos respecto a ese conflicto. Toda esa esa ayuda que le ha estado dando al gobierno de Taiwán, ese apoyo que le ha dado al gobierno de Taiwán, lo único que ha hecho es que el gobierno de la República Popular China empiece a tomar medidas y medidas muy drásticas en un punto que le duele mucho al gobierno taiwanés. Y es precisamente en su reconocimiento diplomático, que es finalmente lo que le da presencia a nivel internacional y en lo que puede basarse para decir que es un estado. Y por eso vemos cómo Centroamérica, que siempre había sido un grupo de países aliados a Taiwán, pues uno a uno ha ido rompiendo relaciones con Taiwán para establecerlas con la República Popular China. Y en el caso de Nicaragua, se da una coyuntura muy específica cuando el gobierno de Ortega cada vez se vuelve un gobierno más autoritario, lo que implica que Estados Unidos y sus aliados le empiecen a poner sanciones y sanciones fuertes. Y claro, busca ese apoyo en un país como es la República Popular China, la segunda economía a nivel global y que cada vez tiene una mayor presencia a nivel internacional. Y a la República Popular China le convenía precisamente porque está en esa línea de aislar cada vez más al gobierno de Taiwán, que es la gobernante de Taiwán, y quitarle cada vez más aliados diplomáticos. Una vez logrado ese objetivo y que Taiwán sale de la ecuación de Nicaragua y China pues tiene una presencia en el país, la pregunta que mucha gente se hace, ¿esta relación es una relación política simbólica para China o tendrá algún impacto económico? ¿Qué es lo que Ortega ha pretendido y la promesa que le ha vendido al pueblo nicaragüense? Pero en este primer año, Constantino, Nicaragua ha tenido incluso menos cooperación de China que la que tenía de Taiwán y menos que la que otros países como centroamericanos, como Costa Rica, El Salvador y Panamá obtuvieron en la fase inicial de esta relación. La pregunta es ¿por qué? Yo siento que ellos son cautelosos en no enviar el mensaje equivocado a los Estados Unidos de que están metiéndose fuertemente en su patio trasero como, bueno, los Estados Unidos nos definen a nosotros desde hace bastante tiempo, desde inicios del siglo XX. Entonces, yo creo que a China lo que le interesaba era que Nicaragua se apartara de Taiwán y lo logró. Pero es un mercado que no es atractivo para China. ¿Qué tiene Nicaragua que ofrecerle desde el punto de vista económico a China? Muy poco. Miren, en Costa Rica ha costado muchísimo, por ejemplo, que se diversifique la exportación hacia China y tenemos un déficit con el gobierno, con el Estado chino. En el sentido de que hasta muy primero fueron los chips de Intel que luego se movieron a Vietnam, que estaban aquí y exportábamos muchísimos chips de Intel que no eran de Costa Rica, sino de Intel, pero basados acá. Y luego se movieron esos chips a Vietnam y luego hemos empezado a exportar carne y otros productos. Creo que se están exportando algunos productos del hub médico. Pero Nicaragua no tiene que ofrecer nada desde el punto de vista de las exportaciones. Tal vez un poco entrar en el asunto de la carne podría ser, pero es que los chinos, el mercado chino no pide que le exporten dos contenedores de carne. Es decir, el mercado chino pedirá un gran volumen. Nicaragua no puede ofrecer eso. Tiene Nicaragua petróleo. Que sepamos, no hay explotación de petróleo en Nicaragua. El oro nicaragüense que los Estados Unidos han restringido a lo mejor le interesaría a China. Pero yo no creo que China quiera tener una presencia muy intensa en Centroamérica. En algún momento un profesor norteamericano de World College decía que el interés de ellos era poder transitar los productos que venían de China, industriales, más fácilmente a través del mismo centroamericano. Pero la realidad es que ya lo hacían porque Hutchinson One Poa, que es la principal empresa de contenedores basada en Hong Kong, ya controlaba los patios de contenedores de Panamá. Entonces Panamá era algo adquirido aunque no tuvieran relaciones exteriores. Entonces yo creo que Ortega, con su mentalidad de guerra fría revolucionarista, siempre pensó de alguna manera que los chinos iban a ser generosísimos, como en algún momento lo pensó Hugo Chávez, y se iban a montar en una relación de tipo ideológico. Y los chinos no andan en eso, es decir, en el sentido clásico de la relación ideológica durante la Guerra Fría. Ellos son pragmáticos, quieren comerciar y quieren tener una presencia política global en África, en América Latina y, consecuentemente, en Centroamérica. Pero yo no creo que Nicaragua sea un punto de interés. Inclusive, en las mismas informaciones de Confidencial se señala que cuando se habló de construir el canal a través de Nicaragua, todo el mundo decía, detrás de eso está el gobierno chino. Fracasó el famoso Wanli, creo que era. Wanli. Y acaso han hablado, acaso han hablado del canal, ¿no? No han hablado del canal. Ortega debe entender que el proyecto del canal está vivo, pero todo el mundo sabe que ese es otro cuento chino. Es decir, no hubo proyecto del canal, no hay proyecto del canal. Lo único que heredó esa relación con Wanli es una ley nociva para la soberanía nacional que le permite a esa compañía por 50 años utilizar el territorio nacional para desarrollar otro tipo de proyecto. Pero eso no está en la agenda inmediata. Lo que ha prometido China y Ortega lo ha presentado como un gran logro es un posible tratado de libre comercio con China. Este año se suscribió algo que llaman un convenio de cosecha temprana y dicen que están trabajando un tratado de libre comercio. Pero repito, Nicaragua exporta 11 millones de dólares de productos a China únicamente. ¿Qué implicaciones, Marisela, tiene para los empresarios privados de Nicaragua que están acostumbrados a exportar a Costa Rica, a México, a Centroamérica, a Colombia, a Estados Unidos y a Europa la posibilidad de reorientar su producción para exportar a China? Es cierto, la relación económica entre China y Nicaragua es una relación sumamente asimétrica, pensando en el tamaño de la economía china y el tamaño de la economía nicaragüense. Y ese otro punto, ese otro punto es muy importante. Ya si Nicaragua tiene ya sus mercados, que sobre todo son mercados cercanos para los productos en donde es competitivo, obviamente que esos empresarios no se van a interesar por estar exportando a China, un mercado que no conocen, que está muy lejos, que es muy difícil realmente poder establecer todo lo que se necesita para poder exportar a ese mercado. Entonces, ahí yo no le veo muchas posibilidades a la relación comercial entre ellos dos, aún firmando un tratado de libre comercio y ahorita con lo que se ha empezado, que usted mencionaba como el convenio de cosecha temprana, porque difícilmente Nicaragua puede ser competitiva en el mercado chino. No tiene con qué, finalmente no tiene la infraestructura para poder realmente establecer una relación productiva a nivel comercial con China. Entonces, hay que considerar todos esos aspectos para que nosotros podamos entender por qué la relación económica, pues difícilmente va a prosperar y sobre todo en corto tiempo. Estamos hablando apenas de un año de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Entonces, es un tiempo muy corto, a pesar de todo lo que se dice que ya se ha establecido, los convenios que han firmado, en fin, pero todavía es muy difícil que se puedan ver resultados. Y de la cuestión de la infraestructura, claro, también eso es sumamente complicado. Y todos los aspectos que tienen que ver precisamente con las características de un país como Nicaragua, con toda esa desigualdad tan grande que existe en el país, ese atraso económico, pues es realmente muy, muy difícil que cambie la relación desde este lado asimétrico que estaba yo mencionando. Constantino, si por la víspera se saca el día, ¿qué podemos esperar en el 2023 y en los próximos años en la evolución de esta relación? Y por otro lado, ¿en la evolución de la relación de Ortega con Putin? ¿Se ha alineado cada vez más apoyando la invasión militar de Putin en Ucrania? Pero pareciera que son relaciones que van por carriles separados con China y con Rusia. Yo creo que van por carriles separados porque los intereses son diferentes. ¿Qué podemos esperar en el próximo año? Yo creo que ellos tratarán, digamos, por ejemplo, ese programa de construcción de viviendas, si lo expanden, podría afirmar un poco la presencia china en Costa Rica, en Nicaragua. Es que estaba pensando en El Salvador, donde ellos han ofrecido un puerto, han ofrecido, por otra parte, construir un centro turístico, hasta un estadio, creo que eso se ha ofrecido. Pero allí en El Salvador, Bukele también está apostando a que cree que le van a comprar deuda. Y hoy leía un artículo muy interesante en el periódico digital del Salvador El Faro, donde un analista salvadoreño dice, se está equivocando, los chinos no le van a comprar deuda. Y sobre todo después del fracaso de la cuestión del Bitcoin. Yo lo que creo es que ellos van a tratar de afirmarse en el terreno de una cierta ayuda social. Pero si Daniel Ortega está esperando que Xi Jinping sea como una especie de Santa Claus, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Los chinos seguirán cautos y con una política relativamente bajo perfil. Putin sí creo que va a tratar de jugar mucho más fuertemente la carta del intercambio de que, bueno, los norteamericanos están en mi vecindario cercano. Yo me voy a aumentar de alguna manera la presencia en el backyard de ellos. Con cuidado también, porque el conflicto está en Ucrania, no está en Centroamérica. Aunque se pueden negociar las cosas de un lado del mundo con cosas en el otro lado del mundo, como ocurrió con la crisis de los misiles en Cuba, donde al final lo que terminaron haciendo fue, bueno, yo retiro mis misiles, pero retíreme ustedes los misiles que están en Turquía. Y lo hicieron en secreto porque Kennedy estaba amenazado por algunos de los militares de más alta graduación que le decían vaya a la guerra, porque creían que podían ganar la guerra en ese momento. Pero en Nicaragua hoy no hay ningún emplazamiento militar. Lo que hay son emplazamientos de espionaje. Hay una base satelital, hay operaciones rusas de desinformación y de espionaje. Por eso te digo que no van a caer en eso. Pero digamos, la presencia militar rusa en Nicaragua es más importante. Los chinos no tienen presencia militar. Lo más que han llegado es a darle equipo de control de disturbios a Daniel Ortega, pero no le han dado tanques, no le han dado un centro de formación que supuestamente es policial, pero que tiene elementos de tipo militar en eso. Entonces yo no creo que vayan a subir la apuesta los rusos por Nicaragua porque también para los rusos es una ficha menor.